No, 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 no Si es que la línea Si es que la línea A proceder No, no, no No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no 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 Pueden ver esos viejos, no me hubiera dicho Por ahí van a andar ya, el viejito Por la rampa Ahí para arriba Ahí es el niño Sí, ahí es el niño chiquito yo creo Se ve muy Muy chiquito la cosa No se ve niño No se ve No se vea tan grande Es un niño Es un niño ahí, está chiquito, está chiquito, y esa va a ser la mamá la que va ahí, yo creo, esa de la bolsa, va a ser la madre esa de la bolsa que va ahí, un niño chiquito. Abriamos их ayer. No, pero, pues, entonces, dije que le pida más de los demás, así sé, mi tío y mi amigo, ese es mi hermano, que no, no, bueno, yo, bien, entre Dios, me quito mi responsabilidad. pues va a llegar la justicia de Dios es divina entonces si te adones no es un finado de chandones ya se subió ahí en la oportunidad de la mamá la helicóptero viene en la oportunidad de la mamá y ahí viene la helicóptero esa es un pastor esta muy grande que le va a pasar para la mamá ese es el papá de ella porque a todos se nos va a llegar a la función como uno no sabemos ya está arriba el niño ya prende el helicóptero y quiero ir prendan la helicóptero ya no ya ya ahí viene ya ahí vienen los demás ya 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 lo subieron ahí están a camisín estoy lo trasladando a este camisín pero pues préndale pues préndalo vámonos primo dale que te vaya bien ya prende el poquito rojo ya no voy ya no empezaron no que no ahí va ya ahí va ya voy ahí está ahí está ya no me voy a ir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.